Sí, tal vez tendría que irse al panel de control, ¿va? Sí, ya lo voy a revisar después de la clase. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Fuera? Ok, buenas tardes, buenas tardes. Son una lluvia fuerte. Sí, yo sé, tenemos lluvia fuerte en muchas partes, ¿verdad? Esperemos que no nos esté queriendo jugar, ¿verdad? Con nuestro internet. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver entonces, vamos a iniciar. Diego, que me alegra que solventó lo del micrófono, mire, es verdad, me alegra mucho. Ok, vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio que vayamos a la plataforma en este momento? ¿Me comentan? Sí. Fíjense que no me recuerdo cuál era, pero ha hecho una respuesta. Ok. Me sale equivocada y ya la cambié, todas las posibles que yo podría creer, pero siempre me da error que lo voy a usar. ¿Y qué sección será? Ahorita les digo. Ok. Yo también tendría una. Con mucho gusto, claro que sí. Con mucho gusto. Ok. Dígame. Ah, es la de, ya le digo el número, es la 5.10. Ah, muy bien. 5.10. Sí. Todas, o sea, todas las otras las tengo buenas, pero las 3, es que sale con negocio. Ok. Ok. Vamos entonces. Ya está cargando. Muy bien, acabamos. Acá está. De estas, ¿todas o solo alguna en particular? Es que sé que la número 3 es. Ok. Who is having breakfast? ¿Cierto? Sí. ¿Quién está tomando el desayuno? Sí. Veamos acá, miren. De todas las imágenes, solo hay dos imágenes donde están comiendo. Sue y Tom están en Nueva York a las 7 de la mañana. Y estamos con, ¿cómo se llaman ellos? James y Henry están en London a las 12 del mediodía. Entonces, ¿la respuesta sería? Está lloviendo. No, no es esa. ¿La respuesta sería? Sue y Tom. Sue y Tom. Sue y Tom, ¿qué? Having breakfast. ¿Y el verbo to be? Having a breakfast. Are having breakfast. Are having breakfast. Muy bien. El verbo to be no lo podemos olvidar. Acá está, miren. Sue y Tom are having breakfast. Acá está. ¿Cuál será ahí la dificultad que tuvimos? Me comenta. Sí. Sí, porque creo que la verdad es que yo le puse iris. Oh, ok, ok. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles podrían ser las secciones para que usted lo tenga como claro. ¿Verdad? Vamos a ver acá. En la número tres tenemos, miren. Sue y Tom, ambas con mayúscula, are having breakfast. Sin punto. Sue y Tom are having breakfast. Con punto. O todo en mayúscula. Esas son como las tres. Son como las tres opciones que tenemos, ¿verdad? ¿Sí estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Teníamos otro ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok, dígame, ¿qué número es? El examen final sería. Muy bien, muy bien. Dígame qué parte del examen final. Es la parte, la sección B del examen final. Ok, muy bien. Ahorita vamos. También. Sí, sí. También vamos con el suyo. Vamos a ver. Tenemos el examen final. Me dice. La sección B. B, acá, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ok. Read the answers and write the questions. Muy bien. Ya. Muy bien. Aquí vamos a recordar justamente lo que vamos a practicar este día. Tenemos dos grupos de preguntas. Las preguntas que usted responde, sí o no. Por ejemplo, yo le digo, Marco, are you happy? Yes. 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 Yes or not. Yes, I am happy. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Y si yo le digo, por ejemplo, Ezequiel. Are you sad? No, I'm not. No, I'm not. Muy bien. Bien, ese tipo de preguntas usted responde, sí o no. No, no. Se fijó cómo empezamos la pregunta. Marco, are you? Y después dije, Ezequiel, are you? Empezamos con el verbo tubi. Cuando usted responde, sí o no. Entonces, si la instrucción es que yo tengo la respuesta y voy a formar la pregunta, voy a ver cuáles son sí o no. Esta, por ejemplo, no, va a iniciar con el verbo tubi, mire. Esta, por ejemplo, inicia con el verbo tubi. Esta inicia con el verbo tubi. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, Mirna, what time is it? It's 9.30. Nice. Very good. Ella me contestó yes. Ella me dio una pieza de información, ¿verdad? La pregunta inició con what, ¿verdad? Entonces, si yo tengo como respuesta una pieza de información, entonces yo voy a iniciar con una WH word. We are from New York. Estamos hablando de un lugar, entonces voy a usar where. I think she's 22. Estamos hablando de la edad, entonces voy a usar how old is she. Y vemos la diferencia acá. Sí. Sí, en ese caso, bueno, yo tenía problema con el literal cuatro. Ok. Porque no entiendo, o sea, sí, yo trataba de formular la pregunta como diciendo, Is Spanish your first language? Ok. Ajá, o sea, tal vez en el orden de las palabras, porque me confundí. Exactamente. Ok, muy bien. Sí, 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 ahí estamos. Bueno, pero sí ya nos queda más claro, ¿verdad? Yo me basé más que todo en la respuesta, porque decían, no, my first language is not Spanish. It's in Spanish. En ese caso yo pensé que era, is Spanish your first language? Ajá, le cambió el orden, ¿verdad? Ok. Exacto, exacto. Ok, muy bien. No sé si hay algún tipo de regla para poder decir esas preguntas. Lo que sucede es que, por ejemplo, esto es como, my first language, vendría a ser como, el suyo. Entonces no tendría por qué variar, no tendría por qué cambiar. Porque usted lo puede sustituir ahí por un pronombre, is it, ¿verdad? Is it, lo sustituí, my first language. Sí, en ese caso yo pensaba que el Spanish era el que sustituí al it. Ah, ok. Ah, porque estábamos hablando de algo. Pero haga la prueba aquí, mire, si usted dice, no, my first language isn't it. Pero solamente lo deja como aislado. Pero ya a la hora de hacer la pregunta usted se ocupa toda la frase, digamos. Sí. ¿Verdad? Ok. Bueno, tenemos alguna, ok. ¿Tenemos alguna otra, alguna otra sección o algún otro ejercicio que quieren que veamos? ¿La compañera mencionaba alguno? Sí, teacher. Díganos. Yo quería que me ayudara con la 5.13. ¿Cómo no? La número uno. Con mucho gusto, claro que sí. Porque intenté, intenté y me di. Vamos a ver acá. 5.13. Vamos acá. La número uno. Sí. Ok. Acá estamos. Vamos con, escuchamos y luego ustedes dicen las actividades, ¿verdad? No hubo problema en obtener las actividades. Dígase que realmente no. Ok. Solamente con esa tuve dificultad. Ok. ¿Cuál es? Para mí. Dígame. Porque para mí, o sea, inicialmente era que como que ella iba manejando o que tomaba un taxi. Ok. O que tomaba un bus. Ok. Pero al final ninguna me salió. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo sería manejando? Driving. Driving. Muy bien. Driving. ¿Cómo lo deletrea? Um. B, I, N, G. Yes. B, R. R, A, A. I, I. I, I, N, G. B, I, N, G. Ok. Vamos a ver entonces. Miren. Tenemos acá. He's driving. Muy bien. Pero le voy a mostrar cuáles son las opciones que usted tiene para la número uno. Acá está, mire. Usted puede poner, she's driving, siempre pone al inicio mayúscula porque está iniciando la oración. Y tiene el cuidado de que este es el apóstrofe, no es una tilde, ¿verdad? Aquí va sin punto, aquí va con punto, ¿verdad? O lo puede poner separado. She is driving. Con punto, ¿verdad? She is driving. Con punto o sin punto. Luego, usted puede poner solamente driving, así. Minúscula, mayúscula, con punto o sin punto. Y la plataforma se la reconocería. ¿Lo puso usted diferente de esto? Fíjese que el punto fue lo que me fregó porque no me imaginé que un punto era el que me hiciera falta. Ok. Fíjese que en inglés, mire qué bueno que sale el tema. En inglés es diferente de que en español nosotros somos un poco más flexibles con eso, ¿verdad? Quizá más, quizá un poco descuidados en ese sentido. Pero en inglés, una oración siempre termina en punto. Una pregunta siempre termina en signo de interrogación. Entonces, eso es como parte de, ¿verdad? Parte de la forma en que estamos aprendiendo la escritura con el nuevo idioma, ¿verdad? Por esa razón también la plataforma pues se ha formado de esta manera para que ya nos vayamos como acostumbrando, ¿verdad? Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Tenemos algún otro ejercicio por acá? ¿Me cuentan, me comentan? O nos vamos a la práctica. Nos vamos, ¿verdad? Muy bien, vámonos entonces. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a recordar en primer lugar. Acá estamos. Vamos a recordar, vamos a ir, decíamos que el día de hoy vamos con las preguntas en el presente continuo. Pero antes de eso vamos a ir recordando poco a poco, paso a paso. Esto es lo que veíamos en el ejercicio que el compañero preguntó. Si yo tengo la respuesta corta, sí o no, entonces la pregunta inicia con el verbo to be. Are y am. Y esta conjugación depende del sujeto. Vamos a cerrar los micrófonos un momentito. Acá estamos. Ok, gracias. Esta conjugación depende del sujeto. Si yo tengo am, yo sé que voy a tener I. Si yo tengo is, es porque tengo she, he o it. Y si yo tengo are, es porque tengo you, are you in Mario, are we, are they. ¿Verdad? Son las posibles combinaciones. Ahora bien, recordamos también otro punto acá. Si yo tengo una respuesta corta, aquí yo no voy a contractar. Miren, yes we are, yes they are, yes he is, yes you are. No hay contracción. Y aquí vuelve el punto que mencionaba la compañera hace un momento. Miren, todas terminan en punto. Aquí están los puntos. Es parte de, acá está. Ahora bien, si yo tengo una respuesta corta negativa, ahí sí siempre uso contracción. Y yo digo, no we aren't, no they aren't, no he isn't, no you aren't. Y esta comita de acá es apóstrofe. Es diferente de la tilde nuestra. ¿Verdad? Entonces vamos a tener como ese cuidado. Y miren, siempre terminamos con un punto. Eso es como las yes no questions. Si yo tengo yes no como respuesta, yo inicio con el verbo to be en la pregunta. Y voy, verbo, sujeto, y luego si hay un complemento, complemento, más el signo de interrogación. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. Yes. Thank you. Very good. Vamos entonces, continuamos. Ahora, estas son las yes no questions. ¿Qué pasa cuando yo tengo una WH question? En este caso, yo voy a tener al inicio una WH word. What, where, when, who, why, how. ¿Verdad? Una WH word. Y luego tengo la misma estructura de la pregunta anterior. Mire, verbo to be, y luego nos vamos con el sujeto, y si hay complemento, complemento, y el signo de interrogación. La diferencia es que acá la respuesta es una pieza de información. Veamos. Romeo, what is your favorite color? Romeo, what is your favorite color? Romeo, what is your favorite color? My favorite color is white. Nice, very good. ¿Se fijaron en la respuesta? Romeo dice, my favorite color is white. Él no dijo yes. Tampoco dijo no. Él dio una pieza de información. Algo específico. Veamos acá. Eh, Joel. Veamos acá, mire. Good evening. Ok, hello, good evening. What is your favorite sport? What is your favorite sport, Joel? My favorite sport is football soccer. Nice, very good. My favorite sport is soccer. Very good. Ahí está, mire. Él dio una pieza específica de información. Entonces, esto es lo que vamos a ir a practicar en este momento. Con estas preguntas WH, verifiquemos el vocabulario. What is your favorite color? Where do you like to shop? A donde le gusta comprar, ¿verdad? Where do you like to shop? What is your favorite drink? Orange juice, water, coffee, tea, soda. What is your favorite drink? Wine. Wine, ok. What is your favorite snack? Ok. What is your favorite snack? ¿Cuál es tu refrigerio favorito, verdad? Ok. Acá, mire. When is your birthday? Ahora, cuando yo le pregunto acerca de su cumpleaños, recordamos que vamos a tener dos escenarios. Y vamos a poder utilizar la preposición in si solo digo el mes. My birthday is in August. My birthday is in December. Pero voy a ocupar la preposición on si yo digo la fecha completa. My birthday is on March 2nd. My birthday is on July 1st. Estamos bien ahí, ¿verdad? In, solo el mes. On, la fecha completa. Ok. What is your favorite book? What is your favorite sport? Y aquí tenemos. What team is your team? ¿Cuál equipo es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo favorito? Ok. Where do you like to eat? ¿A dónde le gusta comer? What is your favorite TV show? What is your favorite snack? De nuevo. And what is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Yes. Take the picture, please. Y nos vamos a practicar. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. 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 Ok. Very good. Indio. Ok. Let's go. Me lo llevo a los breakout rooms. ¿Verdad? Vamos a hacer pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. ¿Verdad? Vamos a practicar acá. Vamos con un grupo de tres personas. Ok. Very good. Let's click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Click on join. Very nice. Very nice. Very good. Ok. Miguel. ¿Me confirma si has recibido la invitación? Good. Me voy a ver la imagen. Ok. ¿Cómo vamos a hacer esto? Este va. Practicar. Si gustan, les pregunto, me contestan. Y después pregunto a ustedes y les contesto. Ok. Bueno. Voy a ir para cualquiera de los dos. What is your favorite color? My favorite color is purple. My favorite color is white. White. Where do you like to shop? Where do you like to shop? I like to shop in Metro Centro. Yes, good. At Metro Centro. Metro Centro. Ah, ok. White light. White light. Shop Plaza Mundo. Ok. What is your favorite drink? My favorite drink is orange juice. Ok. No, no. Romeo, what is your favorite color? My favorite color is white. My favorite color is white. Miguel, where do you like to shop? My favorite shop is... My favorite shop is... My favorite drink. My favorite drink. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? Decía... My shop... My shop... Creo que es... Richard, una consulta que no la escuché cuando estaba diciendo, cuando dice, when is your birthday, en forma corta, ¿cómo se debe de pronunciar? ¿O se puede decir? Sí, usted solamente dice, it's, y luego se va a la preposición, it's in December, o puede decir, it's on December 1st, ya no dice, my birthday is, solamente it's, y le recuerdo el uso de la preposición, sí, in, solo para el mes, on, para la fecha completa. Ok, sí, eso sí la apunté. Ok, muy bien, con gusto. ¿Qué libro? Favorite, favorite, favorite. Yes, very good, fake, good. What is your favorite? Good. Favorite book. Nice. Book. My favorite book is... 50 sombras de grey. No, no, no. Ay, lo siento. I'm so, sorry. Sorry, ¿cómo digo, no tengo ninguna? ¿En cuál pregunta está? What team is your team? Ok, what, use your imagination, usted diga, it's, it's, it's Águila, ok, it's Firpo. Ok. 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 Águila. Ok. No, el de mi escuela. Ok. Ajá, diga el nombre. ¿Cómo sería, is in my school, o cómo sería el de mi escuela? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Tiene el nombre su equipo? No. Ok. It's my school's team. It's my... My school's team. It's my school's team. School's team. Good. Ok, ok, continue, continue. Teacher, auxilio, auxilio. Ok. Creo que sería, I do shop, I do like shop. I like to shop. I like to shop. I'm right now, está perdido. Ajá, dijiste que estaba. I like to shop. Por eso, yo decía. I like to shop at. I like to shop at. Supermarket. Good, at the supermarket. Very good. Nice. En la primera, en la primera yo le contestamos que era, my favorite color, my color, my favorite color is green. Muy bien. Favorite, Marco. Favorite. My favorite. My favorite color is green. Very good. Yes. Ah, va. Va. Ah, pues, sigamos, pues, Joel. Se nos fue el tercero. No se perdió el tercero. Ajá, ya va a entrar de nuevo, quizás. Va. Sigamos, pues, Joel. Si quieres hacer la pregunta. Yo te hago la pregunta, ahorita. En la tienda de mi casa. No, thanks. Estoy, estoy en mi casa. Mi casa. Ok. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Muy bien. Ok. Continúa. ¿Cuál es tu favorito drink? Favorito. Favorito drink. Favorito. 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 Yes. Mi favorito drink is beer. Ok. Mi favorito drink is soda. Nice. Mi favorito drink is Coca-Cola. Ok. Favorito. Coca-Cola. What is your favorite snack? Nice. My favorit. My favorit. Favorit. Come on. Favorit. 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 Mi favorito drink is churros. Ok. Ok. Ready? Yes. Yes. My favorit snack. Maybe. Maybe my favorite snack is candies. Ok. Candies. Very good. My favorite. Diga, diga. Yes. My favorite snack is nachos. Nachos. Ok. Very good. Vámonos. Me lo llevo hoy. Very good. You look super nice. Very nice. Ah, mire, qué bien practicaron. Los felicito como siempre. Aquí está su like, por supuesto. Muy bien. Vamos a continuar, mire. Vamos. Vamos paso a paso, ¿verdad? Ya casi llegamos. Ya casi. Vamos. Entonces, teníamos acá, yes, no questions en WH questions. Ahora, desde la semana pasada, venimos practicando con el present continuous. Y acá tenemos, mire, cuatro. Se los tengo acá unido. Vamos a ver, mire. Positive sentences. Con estas, iniciamos la semana pasada. Y vamos a recordar que tenemos la combinación del verbo to be con un verbo con ing. Y el orden es sujeto, verbo to be, y un verbo con ing. Entonces, vamos con. I am eating. Let's repeat. I am eating. I am eating. Very good. You are crying. You are crying. You are crying. You are crying. Okay. He is going. She is going. She is going. He is going. She is arriving. She is arriving. All right. Okay. It is sleeping. It is sleeping. Sleeping. We are living. We are living. Living. They are arguing. They are arguing. A ver, este verbo, el último de este verbo, arguing, es cuando usted está en una discusión con alguien. Pero no es discusión de peleas, sino que es una discusión argumentando, ¿verdad? Para llegar luego a una conclusión. So, they are arguing. Yes? They are arguing. Very good. Very good. Arguing. Let's repeat. Arguing. 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 Very good. They are arguing. Nice. Arguing. Entonces, las oraciones afirmativas las tenemos acá en color ocre. Nos movemos a este celeste que tenemos las oraciones negativas. Y vamos con, I am not eating. I am not eating. You are not crying. You are not crying. He is not, okay, he is not going. He is not up, not going. She is not arriving. He is not arriving. He is not sleeping. He is not sleeping. He is not sleeping. Okay, we are not living. We are not living. Okay, we are not living. We are not living. Okay. Sí, termínenla, termínenla. We are not living. We are not living. Very good, ok. They are not arguing. They are not arguing. They are not arguing. Very good. Estas dos estructuras las estuvimos practicando la semana anterior, las afirmativas y las negativas. Ahora, hemos estado viendo este día recordando la diferencia entre yes no questions y wh questions. Y aquí vamos a aprovechar. Número uno, la estructura. Yes no questions inician con verbo to be, sujeto, ing, signo de interrogación. Pero las wh questions inician con wh word y luego la estructura es igual. Mire, verbo to be, verbo to be. Sujeto, sujeto. Verbo en ing, verbo en ing, signo de interrogación, signo de interrogación. El resto es igual. Lo único que usted hace es agregar la wh word, ¿verdad? Al inicio. Y ese es punto número uno. Punto número dos. Hace unos días estuvimos revisando también, practicando con la entonación, recuerdan. Tenemos falling intonation y tenemos rising intonation. ¿Cuál de estas dos tiene rising y cuál tiene falling? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? A ver, ¿quién me cuenta? Muy bien, muy bien. W-B-H. Muy bien. W-A van falling. Y entonces, yes no, vamos con rising. Muy bien. Porque usted dice, am I eating? Muy bien, muy bien. Am I eating? Usted va hacia arriba al final. Am I eating? Are you crying? Usted va hacia arriba. En cambio acá, con las W-H, usted termina hacia abajo y usted dice, what am I eating? Va hacia abajo. Why are you crying? Where is he going? Termina hacia abajo. Nota la diferencia, ¿verdad? Yes? Yes. Yes. Vamos a practicar entonces, miren. Vamos a hacerlas juntas. Vamos a leer esta primero y esta después. Las voy a leer y luego usted las repite. Am I eating? Ok. Y luego seguimos, ¿verdad? Para que vayamos contrastando la entonación. Am I eating? What am I eating? Please repeat. Am I eating? What am I eating? What am I eating? Muy bien. Vamos con la siguiente. What am I eating? Ok. Are you crying? Why are you crying? 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 Why are you crying? Very good. Ok. Is he going? Where is he going? Is she going? Where is she going? Where is she going? Very good. Where is she going? Ok. Is she arriving? When is she arriving? Is she arriving? I mean, when is she arriving? Is she arriving? Muy bien. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is. Is it sleeping? Is it sleeping? Is it sleeping? Okay. Very good. Vamos a ver. Are we living? When are we living? Are we living? Sí. When are we living? Very good. Okay. Very good. Vamos entonces con, are they arguing? Why are they arguing? Where are we arguing? They are arguing. They are arguing. Are they arguing? I am. They are arguing. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto es lo que vamos a ir a practicar en este momento. Los cuatro bloques, ¿verdad? Positivas, negativas. Yes, no, no, no. WH questions, contrastando la entonación también. ¿Ok? ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Muy bien, muy bien. Vámonos entonces. Me los llevo. Los voy a cambiar de grupos, oye, para que practiquen con otras personas también. Vamos a ver acá. Tenemos, 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 veamos. Ok. Grupo de tres o cuatro personas. Vamos. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Muy bien, muy bien. Hola. Hola. Carla. Hola, Carla. Marielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente. Bien, bien. Por ahí tengo la pantalla. Por ahí tengo la pantalla. Por ahí tengo la pantalla. ¿Podés reducirla? Ah, ahí está. Ahí les parece. ¿Cómo hacemos? Probamos. Probamos una. Pienso yo y digo, am I eating? Y luego, am I eating? Luego, what am I eating? Y luego, I am not eating. Digo la primera. Luego uno de ustedes dice las otras. Y así. Y nos vamos variando para decir las todas. Ok. You are crying. Are you crying? Why are we or why? ¿Cómo se pronuncia? Why. Why are you crying? You are not crying. Ok. Si gusta, continúa ahí Ezequiel o Joel. Creo que iría yo entonces. Sí. Jaime. Jaime. Sí, no veo las imágenes. No las compartió. No las está visualizando en la pantalla. No. De verdad. ¿Qué? Ahí era. They are arguing. 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 Yes, arguing. Arguing. Ok. Arguing. Ok. Voy con la otra idea. ¿Vale? I am eating. Are you crying? Is your... Perdón. Is he going? Is he arriving? Is he sleeping? Are we leaving? Are they... Are you... Are you... Are... Are... Am no... Oh my... What... Are you eating? I am eating? Is what... What... ... areomo... Are they... Are they... Are they... What they are... Are they... Do you... Okay? Are they... π... Hola, ¿dónde estás? Arjun. Arjun. No estoy comiendo. No estás comiendo. No estás comiendo. No estás comiendo. Oye, sí. Se diría, ¿estoy comiendo? ¿Estoy comiendo? ¿Estoy comiendo? No, hermano. ¿Estoy comiendo? Hay que darle el acento de pregunta. Como, ¿estoy comiendo? Ah, sí, ahí va subiendo. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? No estoy comiendo. Perfecto. Arjun. They are not arguing. Arguing. Eso. Arguing. 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 Ay, no puedo. ¿Cómo no? Claro que puede. Arguing. Arguing. A ver, es gu, gu. Du. Ay, Dios. No me, no, mire, mire, no me diga you. Dígame you. 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 Muy bien. Arguing. You. Ok. Arguing. 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 A ver, con el sonido G de Gladys. Arguing. Oh, no. Arguing. 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 There you go. Arguing. 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 Yes, arguing. Very good. Arguing. Arguing. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, va, me lo llevo, oye, me lo llevo. Tenemos que seguir pronto. Ok. Ok. Para. Muy bien, estamos regresando, muy bien. Muy buena práctica, como siempre, los felicito. Acá está su like, no podía faltar. Y vamos a continuar, señores. Aquí tenemos todavía una práctica más. Entonces, recordando, teníamos, desde la semana anterior veníamos con oración afirmativa, luego oración negativa, y luego hemos visto los dos tipos de preguntas. Ahora necesito que su concentración esté centrada en estas, WH questions. Aquí es donde nos vamos a concentrar. Entonces, veamos acá. Mire, se las tengo hasta con colorcito. Al inicio tenemos las rosaditas, que son las WH words. What, why, when, where, who, ¿verdad? Recordamos todas estas. Luego, en anaranjado tenemos los dos verbos, porque en esta estructura necesitamos dos verbos. El verbo to be y el verbo en ing. Entonces, vamos con WH, verbo to be, vamos en verde con el sujeto. Mira, aquí está, the baby, the children, no necesariamente es un pronombre, ¿verdad? Y al final terminamos con el verbo en ing y el signo de interrogación. Y tenemos ya nuestra WH question in the present continuous. What are you doing? Let's repeat. What are you doing? Why is the baby crying? Why is the baby crying? Where are the children living? Where are the children living? Where are you going? Where are you going? Muy bien. Dos minutitos más a los breakout rooms a practicar estas. ¿Ya tenemos la imagen? No, 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 no. Yes. Ok. Porque necesito que visualicen la estructura, el orden de las palabras en la pregunta. What are you doing? ¿Listos? Yes. 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 Very good. Vamos entonces. Acá estamos. Vamos. Ahora sí lo llevo a los mismos grupos. Ok. I send you the invitations. Two minutes. Click on join, please. Please click on join. Very good. Nice. Nice, nice. Ok. Ezequiel me comenta, por favor, si ha recibido la invitación. Veamos. Este, baby crying. ¿Qué sigue? Where are you going? Ajá. ¿Farla? Repitámoslas una vez cada uno. Pues sí, sí. A la otra le tomo captura, güey. A la que saben un montón de versiones. No, esa no. Solo a esta. Yo solo a esta le tomé. Ajá. ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? Se las pongo. Sí, por favor. Ok, con mucho gusto. Vamos. Gracias. A la orden. Acá estamos. Esta, ¿verdad? No, es la otra, la primera que puso. ¿Esta? No, es de la penúltima que puso. ¿Será esta? Esta. Después de esa había puesto una con varias como oraciones. Solo en letras negras. No. Con fondo blanco. Pero esa. Pero esa. Hemos llegado todavía. Se me fue. Se me fue. Y nosotros querían detenerla. Ay, mire. Pero vamos a practicar con esa. Ok. Gracias. ¿Verdad? Esa sí. The children is leaving. Where are you going? Ok. ¿What are you doing? ¿Why is the baby crying? ¿When are the children leaving? ¿Where are you going? ¿Where are you going? ¿Where are you going? Very good. ¿What are you going? ¿Are you doing? ¿Why is the baby crying? ¿Where are the children leaving? ¿Where are you going? ¿What are you doing? ¿Why is the baby crying? ¿Where are the children leaving? ¿Where are you going? Yes, excellent. ¿What are you doing? 5, 14. Listen, teacher. Ready. Okay. Let's go then. Let's go. Vámonos. Teacher, yo tengo una consulta. Sí, díganme, con mucho gusto. Fíjese que ayer yo estaba viendo en este tema, bueno, en la sección 5. Sí. Habla de lo que usted estaba diciendo, de la entonación. Sí. Entonces, dejan un ejemplo ahí. Dejan como una actividad de ver, este, cuál es, de ver, digamos, la serie o un programa favorito nuestro, para ver las respuestas, las preguntas, las de Falling y las, eh, Rising. Rising. Para ver la diferencia. Sí. Entonces, yo lo hago, pero más que todo, eh, escuchando música en inglés, porque escucho bastante música en inglés. Claro. Pero, eh, encontré una canción donde, eh, hay, eh, palabras que las pronuncian totalmente diferentes, porque ellos son británicos. Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, como, o sea, quizás algún tipo suyo, como para poder diferenciar, porque vaya, por ejemplo, en el inglés americano se pronuncia thousand. Y ellos, en la canción dicen thousand, o sea, como que fuera con T. Lo que sucede, Oscar, es que el inglés británico, ellos cuidan mucho de pronunciar todas las consonantes. En cambio, en el inglés americano, la tendencia es a reducir sonidos, hacerlo más fluido, y es reducir sonidos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la letra, hemos dicho, la letra T, que está rodeada por dos vocales, la pronunciamos como R, porque son como tips para ir haciendo más cortos, reduciendo, reduciendo sonidos, y luego lograr más fluidez al hablar. En cambio, los británicos, incluso, si usted se fija, los británicos, eh, la pronunciación es más lenta. La, el ritmo de ellos para hablar, la velocidad es más lento, porque ellos como que disfrutan pronunciar toda la palabra, todas las consonantes, ¿verdad? Entonces, eso, y eso se convierte en su acento. Entonces, eh, usted va a encontrar más sonidos, digamos, en el inglés británico que en el americano, ¿verdad? Entonces, es así. La, la clave tal vez ahí estaría en que, en el inglés británico, usted sabe que sí lo va a pronunciar. En cambio, en el americano es reducir, 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 ¿verdad? Para lograr la fluidez. Porque, eh, hace cierto punto, pues, es un tanto confuso para uno que está aprendiendo, porque se queda ahí, vea, o sea, yo en mi caso, o sea, voy tratando, aquí sale el traducido, y me encuentro con una palabra que la pronuncian totalmente diferente, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Pero fíjese que es muy bueno que usted esté expuesto a diferentes acentos, porque de repente, imagínese que aprende solo inglés con el acento americano, y usted está de repente expuesto a alguien que venga, por ejemplo, de la cultura oriental y hable inglés, le va a ser muy difícil comprenderle, ¿verdad? O a alguien de Australia le va a ser muy difícil comprenderle. Entonces, es muy bueno que usted vaya acostumbrando su oído a diferentes acentos, ¿verdad? Porque llega un momento en el que conecta todo, vea, y dice, no, esto es, ¿verdad? Esto es. Sí, cabrón. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, señores, los espero el día de mañana a la misma hora, pero mañana ustedes me van a tener la sorpresa. Teacher, ya terminé la plataforma, ¿verdad? Esa es la tarea. Nos vamos a dejar hasta el último día para hacerla, si no te vamos a ir avanzando. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Es muy importante, es muy importante que avancemos con la plataforma y que terminemos, que terminemos arriba del 80%. Ese diploma lo que está esperando. Ahí está, que no se apuran por venirme a traer el diploma. Ahí lo estoy esperando. Gladys tiene una consulta, díganos, Gladys. Cuando yo pase, digamos, espero que sí, pase al módulo 2, voy a tener siempre acceso al módulo 1, a lo que he trabajado. No. Una vez usted habilite su certificado, usted va a poder accesar a los videos, a las explicaciones, pero ya no a los ejercicios. Eso es por un par de días, pero luego la plataforma ya no tiene ese acceso, usted le va a dar acceso al siguiente módulo, ¿verdad? Y a los videos, a las clases que están en YouTube, a ese sí voy a tener acceso siempre. Claro que sí, ahí sí, ahí sí. Ahí está su playlist. Claro que sí. Ok, gracias. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. See you tomorrow. Muy bien. Have a good night. Have a good night, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.